A pocos días de terminar el año, el presidente Iván Duque anunció que se descartan medidas estrictas ante la aparición de nuevas variantes y aseguró que se garantizarán las dosis para toda la población colombiana. El gobierno nacional descartó nuevos confinamientos, cierres y medidas estrictas ante la presencia de la variante Omicron en el país. Hoy en día pensar en aislamientos nacionales, en aislamientos de carácter generalizado, a mí me parece que hoy la evidencia de lo que se tiene muestra que ya no es la solución indicada. La alternativa a la que le apuestan es la vacunación masiva. Definitivamente las variantes van a seguir entrando, van a seguir circulando y lo que debemos hacer es tener el mayor avance en vacunación para poder abordar todo este tipo de riesgos. Aunque el país compró inicialmente 76 millones de vacunas contra el COVID-19, las farmacéuticas ya cumplieron con lo acordado en los primeros contratos. Sin embargo, el Ministerio de Salud confirmó que están en negociación otros 20 millones de biológicos que llegarían al país en enero de 2022. Nosotros no dejamos de negociar ni de adquirir, conforme a las proyecciones y conforme a lo que nos dicta el Comité de Vacunas, las dosis que sean necesarias para atender al pueblo colombiano. Queda una semana para que se cumpla la meta del Plan Nacional de Vacunación, según lo estimado por el gobierno, pero aún hay una piedra en el camino. 10 millones de colombianos que le han dicho no al biológico y que podrían llevar a que el gobierno no pueda cumplir. Estamos próximos a llegar al 80% con una dosis, queremos seguir acelerando la doble dosis, necesitamos que los colombianos cumplan con su cita, que no se relajen en dejar de cumplir con esa cita y por supuesto estamos aplicando también las dosis de refuerzo. El gobierno también le apuesta a recuperar la capacidad para producir biológicos y por eso confirmó que en el mes de junio se abrirán las puertas del primer laboratorio para empezar con el proceso. Estará ubicado en Río Negro, Antioquia.